Nos propusimos llevar la educación tecnológica al alcance de todos los dominicanos y hoy damos un paso más para lograrlo. ITLA llega a Santo Domingo Norte, una zona que ofrece gran facilidad de acceso a través del Metro de Santo Domingo. Con una inversión superior a los 15 millones de pesos y con el apoyo de la Casa de Gestión Senatorial de Santo Domingo, abrimos nuestras puertas a los habitantes de Villamella y zonas aledañas para desarrollar sus competencias y habilidades a través de la formación tecnológica de calidad. Un espacio ubicado en el segundo nivel del Centro de Formación Mamá Tingo, que contará con ocho modernas aulas y laboratorios equipados con tecnología de última generación, área de admisiones, registro, caja, bookshop y una biblioteca virtual con más de 33.000 libros en línea al servicio de todos los estudiantes. En este recinto, presentamos una oferta formativa que abarcará carreras del nivel técnico superior en software, ciberseguridad, informática forense, ciencia de los datos, multimedia y redes de información, así como diplomados, cursos y talleres en áreas de la tecnología e idiomas, incluyendo capacitaciones del programa ITLATIN, dirigido a niños y preadolescentes de 9 a 15 años. Con esta gran iniciativa, seguimos promoviendo la inclusión social, cerrando la brecha digital, brindando más oportunidades y mejorando la calidad de vida de nuestra gente. Hoy, Santo Domingo Norte se prepara para recibir más educación, más empleos, más crecimiento y más oportunidades. Que no existan barreras para estudiar. ITLA ya está en Santo Domingo Norte, llevando educación a un metro de ti.